La verdad es la siguiente, él fue desalojado y entonces el que me desmienta, si usted es un malapaga boca de piano, si usted es un malapaga usted no tiene excusa, usted lo que tiene que hacer, pagar o rogar, y como usted no paga y es un malapaga, y una mami vive bebiendo romo en una plaza allí, entonces usted lo que tiene que pagar, y punto, no, tú no te puedes ir, pero que esa es tu opinión, pero que tú puedes dar tu opinión Samuel, ven, pero es un cobarde, cobarde, coño, nada más te gusta hablar de los otros, de los urbanos, bajarle el martillo a los urbanos, honguito, que vaina, pero cuando te toca a ti, tú coge la cuerda, como no lo pudiste refutar lo que yo estoy diciendo, porque tengo pruebas, porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo, como no lo pudiste refutar, te encojonaste y te pude, y te paraste. Vaya, en el aire Capicúa Radio 8, dígame hermano de boca de piano. Sí, mi gente, aquí está Samuel Mata, palo fresco, como ustedes me quieran llamar, el hermano de boca de piano, estamos activos aquí en las redes. Hermano de boca de piano, y siempre voy a morir siendo el hermano de boca de piano, aunque nadie crea. Bien, a ti que me ves, a ti que me escuchas, por las diferentes plataformas digitales, es importante que le des me gusta, dale me gusta a este contenido, dale me gusta, me gusta, me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activas las notificaciones por ahí mismo, porque gracias a nuestra gente de Orosel, vamos a estar regalando mucha tecnología, vamos a regalar tablet, vamos a regalar, ¿cómo se llama? Consola Gamer, ¿qué se llama eso? Consola Gamer y muchos premios más. Ya la semana que viene, hoy es jueves, ya la semana que viene, vamos a traer los premios y se los vamos a mostrar, para que usted pueda ser parte de uno de los ganadores de estos premios. Vamos a comenzar de una vez, vamos a comenzar con el tema de Telemicro. Miguel Alcántara está tratando de lograr organizar la casa. ¿Qué sucede? Que Miguel Alcántara ha hecho unos movimientos estratégicos en ese canal, sin embargo, esos movimientos no le han caído bien a muchos talentos que se creen dueños de ese canal y lamentablemente la única opción que tienen es renunciar y es el caso de Caroline Aquino, de Nayonis Reyes, de los Nobel Poppies y de un grupo de talentos que estaban en un programa, que estaba teniendo repunte, que estaba sacando la cabeza, que se llama Tonight por la noche. Sin embargo, la nueva configuración de la programación es que ellos van a Digital 15, entonces muchos de ellos no están de acuerdo y comenzaron las renuncias masivas en Telemicro, por lo menos en ese programa. No creo que tú tengas las informaciones, yo mismo no las tengo tampoco. Vayan ahora mismo a Luminarias TV, que es una página de mi amiga Soy la de León, que es una periodista, cronista de arte, que no habla caballá, vayan ahí y pregunten e investiguen si Nayonis y Caroline Aquino nos renunciaron del espacio. Eso es otra cosa, pero no estoy diciendo que fue por los movimientos que está haciendo Miguel Alcántara, porque todavía uno se sabe, primero... Y usted está lento, lo manden al 13, donde usted lo mande a usted un soldado, usted tiene que hacerlo... Su orientación es hacer su trabajo y hacerlo bien, y destacarse donde quiera que lo pongan. A usted lo tiran en el desierto boca arriba, haga su trabajo y punto. Pero que eso solamente... Pedro, eso solamente hay que calcular o pensar. ¿Tú crees que haya sido por eso? Porque ¿qué tiene que ver a donde te mande? ¿Qué tiene que ver? O sea, el talento tuyo nada más sirve en un solo canal, en una que te transmita por el 15... Yo soy bueno ahí nada más, yo no en el 13. Había que preguntarle a ellos... Eso es una ilógica, lo que pasa que... Había que preguntarle a ellos... No sé qué... Que renunciaron todito. Había que preguntarle a ellos que renunciaron. Ah, eso sí, hay muchas renuncias de ellos, pero... Estoy yo hablando mentira. No, de que hay muchas renuncias, lo hay. Pero ya dar las razones, ya así por así, por decirlo, a priori, para que la gente no... Ya son otra cosa. Porque no vale la pena que ellos digan, ah, ellos renunciaron porque no dieron la talla, y después ellos digan otra cosa, porque entonces es que va a quedar más solo yo, porque el único que tienen que dar informaciones porque renunciaron son ellos. Por eso a mí me importa una cosa como la otra. Pero que la información... Pero no digan que fue por Miguel, que no le ha gustado el movimiento de Miguel. Las informaciones están en las redes. No, pero ¿quién las dio? Las informaciones. Entonces te van a echar la culpa a ti. Porque si los que estamos allá adentro no hemos dado las informaciones y prácticamente no sabemos qué está pasando. ¿Por qué el de afuera sí? Tú eres relacionadita... Pero sabemos todo lo que se... Tú eres relaciones públicas en Telemicron. Igual que los que están afuera, son relaciones... Relaciones públicas también, saben eso. Que nos desmientan. Que nos desmientan. Que nos desmientan. Que Carolina Aquino y Nayoni Reyes nos desmientan. Si nosotros estamos hablando mentira, que nos desmientan. Y Nobel Poppy, que nos desmientan si no renunciaron del espacio. Pero que tú estás diciendo otra cosa. O sea, tú estás relajando con la inteligencia de la gente. Yo no estoy relajando. Yo estoy diciendo que ellos, la mayoría, no están de acuerdo con el movimiento de irse de Telemicron a otro canal que es de la misma empresa. Ellos no están de acuerdo. Y la única opción que tienen para meter presión es renunciar todos a la vez. ¿Cómo lo están haciendo? No es mentira lo que yo estoy diciendo. Si ellos estuvieran de acuerdo con el movimiento de un canal a otro, se quedaran ahí. El canal es una transmisión solamente. Es lo mismo para la gente. Cuando tú pones el 13, es el 13. No es el 5. Cuando tú pones el 13, es otro canal. Aunque el canal esté dentro del grupo Telemicro y se grabe dentro del mismo edificio de otro canal. Hay un refrán que dice que el que se va no hace falta. Yo te voy a decir, allá nadie es prioridad. Ahora me estás diciendo que yo estoy diciendo que tú estás diciendo que estás metiendo presión. Allá nadie me hace presión. Eso es un método de opresión. Eso es un método de presión. Eso es un método de presión. Allá nadie... ¿Cómo se dice esto? Es un método de opresión. Cuando tú no hace falta que nadie es prescindible, es que sea la palabra. Allá nadie es prescindible. Imprescindible. Imprescindible. Allá nadie es imprescindible, señores. Se pueden ir. Los más grandes que allá se fueron, que era Remo y Miguel. Y siguieron, y siguió el Telemicro. Pero que ahorita tú estabas diciendo, ahorita tú estabas diciendo que yo no estaba, que lo que yo estaba hablando era porque yo estaba especulando. Y ahora está diciendo que tengo la información de que ellos están renunciando. Pero Pedro, aquí nadie está fumando vainas raras. Pero eres tú que estás diciendo. Estamos hablando. Pero eres tú que estás diciendo. Estamos hablando de que sí, han renunciado. Y ahora tú dices que no hacen falta. Pero que tú estás dando la razón. Pero tú eres loco. Hacen falta. Hacen falta. Pero este hombre el diablo es loco. ¿Sabes por qué hacen falta? Porque si ellos se van del espacio, el espacio que estaba teniendo una buena acogida con la programación, el espacio va a bajar. Ay, señor. Va a bajar. Ay, señor. Aún los talentos que traigan, sean talentos nuevos, va a bajar el espacio. Pero hermano, nadie está diciendo que no renunciaron. Es que tú estás dando las razones del por qué. Y ahí es que yo te estoy diciendo que tú no sabes por la razón. Porque es que se han ido, se han ido. Ahora te voy a decir una cosa. Gente más grande, gente más grande se han ido de proyectos y ha funcionado. Mira, en el caso de Titrimundati, cuando se fue Raymond y Miguel que trabajaban ahí, siguió Titrimundati. Metieron a mi hermano. Mi hermano, gracias a Dios ha funcionado. Se fue mi hermano de Titrimundati. Y siguió Titrimundati. Qué bueno que me mencionaste a Pau. Y siguió Titrimundati. O sea, en los proyectos se salen gente, entre comillas, importante, y vienen otros y los siguen. Olvídense de eso. Atención a la audiencia. Boca de Piano fue desalojado por Malapaga de un estudio que tenía en Gascuay. Y si estoy hablando mentiras, Samuel, que está aquí. Yo no voy a mentir nada porque yo no voy a perder mi tiempo contigo. Fausto Mata publicó en sus redes a una persona que lo acusó de profanar su estudio. Él dijo que él le había hecho un pago de 60 mil pesos a la persona y posteriormente la persona fue y por una deuda de 50 mil pesitos que si Fausto, si tú no tenías el dinero, tú me llamas y yo te lo doy para que no pases esa vergüenza que está pasando. Y miren los videos aquí porque me lo enviaron. Mírenlo aquí a la audiencia. Mírenlo aquí donde se ve el estudio de Boca de Piano, donde se ve el estudio de Boca de Piano desbastado, destruido porque en el desalojo que hubo recogieron todo lo que había ahí para poder ver si pudieran recuperar algo de la deuda que Fausto tenía con estas personas. Y si tú me desmientes, mañana yo traigo al señor y lo siento ahí. Pues tenía que sentarlo hoy. Y lo siento ahí. Pero siéntalo ahí. Yo te lo puedo traer. Bueno, pues tú lo vas a sentar ahí. Pero me va a sentar ahí. desmientes, si es mentira. Eso se resuelve con justicia porque para allá va la vaina. Yo no tengo que hablar de eso. No voy a hablar de eso porque hay un abogado y hay algo pendiente ahí. Pero es que tiene un abogado y es mentira. Es mentira. Tú estás hablando mentira. Ahora tráelo. Y esa evidencia que está ahí. Eso está desbaratado hace mucho. Eso lo desbarataron en esta semana el señor... Pero ¿quién vio transmisiones de ese estudio de mi hermano donde mi hermano lo estaba fabricando y no lo terminó de fabricar? Cuando Fausto... Le voy a decir cómo inicia todo. Fausto sube en sus redes sociales un post acusando a una persona que no voy a dar el nombre porque no tengo su autorización de que él había irrumpido en un estudio que es propiedad de Fausto. Que Fausto tenía un contrato de alquiler con una persona y que el señor rompió las puertas y se metió y se llevó todo lo que había y que dejó el estudio abierto. Eso lo publicó Boca de Piano en sus redes. Ahora, si eso fue verdad o que vamos a decir fue verdad. Entonces tú le estás dando prioridad a que el tipo hizo algo bien. ¿Tú crees que, por ejemplo, tú tienes esto aquí y venga el dueño del local y diga, diga, que tú no le pagas. Puede entrar, irrumpir y coger todo lo que está aquí. Dime si eso es legal. ¿Se puede hacer? ¿Tú me lo dices? Bueno, si yo no... Si él hizo lo que supuestamente Fausto hizo, el que está en la ilegalidad es el que lo hizo porque yo lo puedo hacer. Si yo soy un maldito malapaga. Porque es un robo. No, eso es robo. Si yo soy un maldito malapaga y no pago, claro que tienen que romper la puerta y llevarse porque eso... La ley de inquilinato. Se va a saber quién es el malapaga. Tranquilo. Por eso yo no quiero opinar de eso. La ley de inquilinato lo dice. Porque hay abogados y hay demanda ya. Tranquilo. Si usted es un malapaga Boca de Piano, si usted es un malapaga usted no tiene excusa. Usted lo que tiene que hacer es pagar o rogar. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y como usted no paga y es un malapaga y nada más vive bebiendo romo en una plaza allí. Entonces usted lo que tiene que pagar y punto. No, tú no te puedes ir. Pero que esa es tu opinión. Pero que tú puedes dar tu opinión, Samuel. Ven. Tú puedes... ¿Por qué tú no puedes dar tu opinión? Entonces yo sigo. Yo sigo porque yo no me voy a parar. Tú no te puedes molestar por eso. Porque esa es mi opinión. Esa es mi opinión. La verdad es la siguiente. Él fue desalojado. Y entonces el que me desmienta él debía un dinero. Pero lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo aquí lo publicó Fausto en sus redes y posteriormente lo borró. Lo que yo estoy diciendo yo no estoy hablando mentiras. Sino el que me desmienta. Que él está llevando un proceso legal. Eso es un tema de él. Ahora bien, yo no estoy hablando mentiras. Fausto Mata fue desalojado de su estudio por falta de pago, por mala paga. Según la información que tengo, si Samuel quiere, yo traigo al señor y lo siento aquí para entrevistarlo. porque el señor, yo tengo el teléfono del señor. Entonces, mi responsabilidad tuya que te paraste y te fuiste porque si tú tienes una posición diferente a la mía, tú lo que tienes que venir aquí y debatir, tú tienes un micrófono y aquí a nadie aquí se le cuarta su palabra. Usted puede decir lo que a usted le dé la gana. Ahora bien, lo que pasa que lo que yo dije no te gustó, no te sentiste bien y te fuiste porque tú eres un cobarde. ¡Cobarde! Coño, que nada más te gusta nada más te gusta hablar de los otros, de los urbanos, bajarle el martillo a los urbanos, honguito, que vaina, nada más te gusta pero cuando te toca a ti, tú coges la cuerda. Cogiste la cuerda porque te tocó a ti. Cuando a mí me salieron a difamar que nosotros estábamos en Cacú, yo toleré que dijeran todo lo que quisieran de mí. Ustedes todos dijeron de mí, yo me quedé callado, yo me quedé callado, yo dejo que usted diga todo, ahora usted me acusa de ladrón, usted me acusa de usar sustancia controlada, yo lo dejo tranquilo, cojo el video, voy a la fiscalía y usted me lo demuestra ya. Como no lo pudiste refutar lo que yo estoy diciendo porque tengo prueba, porque tengo prueba de lo que estoy diciendo, como no lo pudiste refutar, te encojonaste y te fuiste y te paraste de ahí. sinvergüenza, vámonos. chau! 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 ¡Gracias!